En Puerto Monttambién tenemos tremenda escena local. El canal de rock, funk, hardcore acá en el sur de Puerto Montt. Un saludo para Décima Sinfonía, gracias por estar acá. Y aguante Décima Sinfonía, es un gusto y sigan adelante porque es muy valioso lugar. Aguante. Y disfrutar de la música que es lo más importante de todo.